Esta semana, como es usual, dos de los personajes más mediáticos del mundo están incluidos en nuestro resumen semanal de noticias destacadas. El presidente de los Estados Unidos, quien dio por ganada la lucha contra el Estado Islámico en Siria, y Nicolás Maduro, quien desde Venezuela acusó nuevamente al gobierno colombiano de intentar derrocarlo, amenazando con una respuesta militar. Soy Alejandro Ramírez, sábado y domingo en Es Noticia Mundo por CB24, 24 horas conectados con la información.